La salud es lo más preciado del ser humano y es lo que más debemos cuidar, por nosotros y por quienes nos rodean. Por eso, la Fundación Santa Fe de Bogotá crea Cuida Tu Salud. Soy Diego Santos, periodista, y hoy hablaremos sobre el diagnóstico de cáncer de pulmón, estudios de patología, con la doctora Margarita Baldión. Doctora Baldión, bienvenida a Cuida Tu Salud. Muchas gracias por esta invitación y dispuestos a responder las preguntas. Bueno, doctora, en un capítulo anterior conversamos con el doctor Herreros, especialista en cáncer de pulmón, y hablamos sobre la detección, qué es el cáncer de pulmón, por qué es tan serio, los tratamientos y muchas otras cosas más, pero dejamos por fuera un capítulo que es muy importante y el que no solemos hablar, o por lo menos una persona como yo poco conozco, pero sabemos de la importancia, qué es el diagnóstico, el estudio de la patología. ¿Qué nos puede decir sobre eso, doctora? Bueno, en este momento el estudio de la patología es una de las cosas más importantes en el cáncer de pulmón. Después de que el médico clínico que se aproxima al paciente le hace un procedimiento tipo biopsio, tipo resección del tumor, ese tejido debe ir a un proceso y llevar diferentes estudios para que el paciente finalmente llegue a un tratamiento. ¿Ese proceso es el que usted lidera junto con su equipo? Sí, señor. Ese proceso se hace en el laboratorio de patología y necesita un personal altamente especializado para llevarlo a cabo. Entonces, el médico hace la intervención, saca ese pedacito para la biopsia y eso es lo que se le envía a su equipo. ¿Qué sucede? Bueno, ahí hay varios pasos que son muy importantes. Entonces, inicialmente lo que hacemos nosotros en el laboratorio es preservar y lo que hace el médico desde que saca la muestra es preservar las células. Preservar las células en este caso es muy importante porque de ahí es que vamos a sacar la información del tumor. Ahorita en este momento en cómo están las cosas, cada tumor tiene una marca o tiene un sello que es específico y eso permite que al paciente le hagan un tratamiento enfocado. Entonces, cuando nosotros inicialmente empezamos a preservar y a procesar esas células, lo que hacemos es como guardar un tesoro muy importante para un paciente porque ahí está su marca tumoral y está lo que vamos a empezar a hacer y los marcadores que vamos a empezar a hacer posteriormente para que llegue al tratamiento que es personalizado. Ya en este momento es muy importante porque apareció la era de la medicina personalizada y ahí es que va a empezar el paciente a tener un poquito más de logro de tratamiento de una enfermedad que es tan grave. Entonces, déjenme entender bien, ustedes más o menos, para ponerlo en términos coloquiales, vienen a ser como el técnico que pone la estrategia para que la ejecuten los jugadores, los jugadores siendo en este caso los médicos, ¿el tratamiento sale de lo que salga en el laboratorio? Bueno, entonces, bueno, en el cáncer de pulmón y en muchos tumores ahorita es muy importante y el patrón de oro para el manejo de estos pacientes son los grupos multidisciplinarios. Entonces, en este momento, digamos que tenemos una serie de técnicas y un conjunto de técnicas que hacen que finalmente le demos la información a un médico tratante para que él sepa qué va a hacer con ese paciente. Nosotros somos una de las claves muy, muy importantes porque vamos a dar ciertas características tumorales como la clasificación, la estadificación y los biomarcadores que nos van a llevar a que finalmente ese paciente pueda tener un manejo más enfocado de su enfermedad. Disculpe la ignorancia, yo pensaba que cuando a uno le hacían una biopsia el resultado era tiene cáncer o no tiene cáncer, tumor maligno o tumor benigno, pero por lo que usted me está diciendo va mucho más allá de eso. Sí, sí señor. Si decimos no, el paciente tiene que ir a más posibilidades de hacerle diagnóstico a otros procedimientos. Si decimos sí, nosotros tenemos que hacer una serie de clasificaciones que son muy importantes porque así nosotros o el médico tratante enfoca el tratamiento. Entonces, hacemos subclasificaciones, hacemos muchos más marcadores sobre eso y hacemos en este momento unas técnicas que se llaman biomarcadores que son como el sello que tiene cada tumor y según ese sello le empiezan el tratamiento al paciente. Doctor, ¿usted me puede dar como un ejemplo más específico de esa subclasificación? ¿Qué hacen más allá de si el tumor es maligno o benigno? Listo, bueno, entonces digamos que decir el tipo de célula en la que se origina el tumor es muy importante. Entonces, por ejemplo, en los pacientes fumadores les da mucho un tumor que se llama carcinoma escamo celular. Carcinoma es escamo celular o lo más frecuente que hay ahorita que es un adenocarcinoma o tumores de origen neuroendocrino. Nosotros somos los que damos esa aproximación a qué célula es la que se parece más a ese tumor y de dónde se origina. De ahí se deriva el primer. La primera parte, como el primer daño del diagnóstico, deriva de ahí. Y varía el tratamiento según esa clasificación. ¿Ustedes pueden ver según el grado, clasificar por gravedad del cáncer o eso no lo determina el laboratorio? Sí. Nosotros damos una parte de la clasificación del grado y damos algunos factores que dan pronóstico para el paciente. Entonces, por ejemplo, estamos hablando del adenocarcinoma de pulmón, que es el tumor más frecuente que tenemos. Dentro del adenocarcinoma de pulmón, nosotros le damos un grado al médico. Entonces, le decimos, está bajo, intermedio, alto. Bueno, es una clasificación bastante densa y bastante compleja, pero sí damos como un grado que está implicado, está relacionado con el pronóstico y la severidad del tumor que tiene el paciente. ¿Qué otros datos arroja ese diagnóstico? Bueno, entonces, inicialmente podemos tener o tejidos pequeños que son biopsias o tejidos grandes. Entonces, de las biopsias nosotros vamos a decir, bueno, usted tiene tumor o no, es primario de ahí, o sea, sale del pulmón o no, viene de otra parte del cuerpo y se fue para el pulmón. ¿Eso es lo que se llama la metástasis? La metástasis, sí. O sea, ahí es donde uno se sabe si el cáncer ha hecho metástasis o se requiere un examen adicional. Bueno, ahí lo que nosotros vamos a decir es si el tumor es ahí o no. Paralelamente a esto, un médico clínico tiene que hacer y tiene que mirar si ese tumor que nosotros estamos evaluando ahí es metástasis. Adicionalmente, si esto es un tejido grande y es una resección, al paciente le van a mirar los ganglios linfáticos y ahí vamos a saber si hay más tumor o no o si el paciente ya hizo metástasis a ganglio, lo que cada vez va aumentando su estadificación. A medida que el paciente tiene más órganos comprometidos, tiene más lesiones del pulmón y el tumor es más grande, el estadio va aumentando, ¿sí? El paciente está más, más, con un estadio más avanzado y cambia el tratamiento. Para entender mejor el proceso de todo lo que ustedes hacen en el laboratorio, porque nosotros como ciudadanos, cuando nos hacen alguna prueba, se va al laboratorio, en el laboratorio tarda 5, 6, 7, 8 días y uno dice, uy, qué demorado, pero uno ya escuchándola a usted entiende que es un proceso muy meticuloso donde se van hasta el más mínimo detalle y eso no se hace de un día para otro. ¿Cómo es ese proceso desde que a ustedes les llega la prueba que tienen que analizar? Bueno, eso es una muy buena pregunta porque de verdad que la gente no entiende un poquito cómo es ese proceso de patología. Después de que las células son fijadas y son preservadas, como en diferentes medios, el que más se utiliza es el formol, las células van y llevan a un proceso, todos los tejidos van y llegan a un proceso, lo procesa a un patólogo ya especializado y posteriormente esto va como un proceso en el laboratorio en donde hidratan, deshidratan muchas veces el tejido hasta que lo que me sacaron a mí del pedacito se convierte en una lámina histológica y queda almacenado en bloques de parafina. ¿Y eso toma un tiempo? ¿Eso no se hace ni se puede acelerar? No se hace ni se puede acelerar. Más o menos entre 24 y 36 horas, según el tiempo de fijación, el tamaño del tejido y diferentes cosas que permiten que hagan eso. Cuando yo ya tengo mi tejido bajo esas condiciones empiezo a hacer marcadores y vamos a empezar a estudiar todo lo que hemos hablado de los marcadores de inmunistoquímica que son técnicas para saber si el tejido es de ahí o es metastásico y posteriormente de ahí mismo podemos sacar biomarcadores también, que es lo que hemos venido hablando de la firma de cada tumor del paciente. ¿Todo lo hacen en el laboratorio de la Fundación Santa P de Bogotá o mandan esas pruebas a los Estados Unidos? Pues afortunadamente en este momento nosotros contamos con la gran mayoría de esas pruebas especializadas, aunque hay algunas que ya hay que enviar a estos señores, pero la mayoría ya se hacen acá, ya las podemos hacer acá. ¿Su área se ocupa solamente del diagnóstico de cáncer de pulmón o estudian otras patologías? El laboratorio de aquí de la Fundación es uno de los laboratorios más grandes del país. Hay entre 27 y 30 patólogos especializados en cada uno de los tipos de tumores del cuerpo. Con todo lo que usted me está diciendo, uno asumiría que el laboratorio de la Fundación Santa P de Bogotá, si no es el mejor del país, es uno de los mejores no solamente del país, sino de la región. ¿Estoy en lo cierto? Sí, afortunadamente contamos con los patólogos más especializados, un cuerpo técnico bastante robusto, atención bastante oportuna y toda la tecnología de punta que se requiere para el diagnóstico y la subespecialización diagnóstica del cáncer. ¿Cómo ha ido evolucionando el departamento a lo largo de los años? Bueno, ellos empezaron cuatro patólogos que tuvieron la visión de tenerlo y afortunadamente las especialidades han ido creciendo, hemos ido creando grupos, nos hemos ido vinculando con las líneas de servicio y trabajando más en equipo con los especialistas y adicionalmente siempre tratamos de ir un paso adelante en la tecnología. O sea, vamos, tenemos investigación, tenemos entrenamientos internacionales que nos permiten rápidamente enterrarnos de la tecnología que hay en el mundo y la traemos y la desarrollamos aquí en el país. Esta pregunta puede parecer obvia, pero ¿cuál es la ventaja competitiva frente a otros hospitales de contar con el laboratorio en el propio hospital? Primero, la calidad diagnóstica, la oportunidad, la posibilidad de hablar todo este tipo de diagnósticos con los médicos tratantes, pero yo creo que a nivel del país una de las cosas que es crítica para los pacientes oncológicos es la oportunidad del diagnóstico. La verdad, eso ayuda muchísimo tener todo acá y no estar remitiendo los tejidos a otras partes, acelera bastante la posibilidad de que el paciente esté más rápidamente sentado haciéndose su tratamiento o que esté más rápidamente en cirugía haciéndose una resección, ayuda bastante al paciente. ¿Ustedes son quienes le comunican al paciente el resultado del diagnóstico o eso va directamente al médico tratante y eres el que tiene la obligación de hacer eso? El médico tratante. Nosotros nos comunicamos con el médico tratante y el médico tratante es el que se comunica al paciente y es con el que seguimos toda la interacción para terminar de hacer los estudios. Una duda que nos asalta a los ciudadanos de vez en cuando, porque no lo digo que sea siempre, es si a uno le sale el resultado del diagnóstico negativo, negativo en el mal caso, uno dice no, se equivocaron en el laboratorio, confundieron los exámenes y seguro eso no es de otra persona. ¿Cómo sabe uno que eso no es así? Bueno, primero que todo, pues en los laboratorios los controles de calidad son muy altos, o en el nuestro, pero en la mayoría es así. Sin embargo, todo tiene una correlación clínica. Afortunadamente aquí estamos en una institución que tiene una alta correlación clínica en donde nosotros hacemos muchas confirmaciones para evitar que ese tipo de cosas ocurran. sucedan y sucedan y lo que pasa es que esto es un muestreo, ¿sí? Yo cuando tomo una biopsia hago un pedacito de un tejido que puede ser así, así, así de grande, en donde puede no haber representación de la lesión. Lo importante es que rápidamente evolucionemos a tomar una nueva muestra que sí sea representativa de la lesión y no asumir que ese negativo quiere decir que yo no tengo cáncer. Entonces, el negativo puede ser no estoy en el sitio del tumor. ¿Hay otro tipo de procedimientos o de cirugía como la biopsia que le pueda servir al laboratorio para detectar si una persona tiene cáncer de pulmón? Ejemplo, una muestra de sangre. Bueno, eso es una pregunta bien controversial. Han salido muchas pruebas que no se ha estandarizado mucho el uso para hacer camisaje de cáncer de pulmón, ¿sí? Que hemos ido mirando así por los lados pero que no han tenido mucha evidencia científica. Por otra parte, en biología molecular, ya cuando hay un diagnóstico o sospechamos cáncer, sí se han hecho técnicas y sí funcionan las técnicas para detectar DNA libre que sale a pasear cuando hay tumor y ahí sí se pueden hacer algunas pruebas diagnósticas en pacientes que son difíciles de biopsiar o que no es posible obtenerles el tejido, entonces sí hay unas muestras, eso se llama una biopsia líquida y sí se ha podido utilizar en algunos pacientes que son difíciles de obtención de sus muestras de tumor y yo creo que hacia allá se va a dirigir mucho la tecnología en buscar células tumorales sueltas en perifera. ¿El equipo que trabaja en el laboratorio, qué perfil profesional tiene? ¿Son científicos, son biólogos, son doctores, son investigadores? Ahí hay un grupo multidisciplinario bien grande, ¿sí? Entonces hay un cuerpo técnico que son histotecnólogos, que son gente experta en manejo de tejidos, hay auxiliares de laboratorio, hay patólogos que son médicos especialistas en patología y hay subespecialistas en el órgano, no sé, en patología pulmonar, en patología renal, en patología de diferentes tipos de patología, por otro lado hay bacteriólogas que también trabajan con nosotros y biólogos moleculares que están en el área también trabajando en toda la parte molecular, entonces es como un grupo multidisciplinario, cada uno experto en el área de manejo del laboratorio. Para los que somos curiosos y nos imaginamos un laboratorio es como un cuarto rodeado de vidrios y solamente microscopios, ¿es así o estoy viendo muchas películas? No, pues el laboratorio en realidad es un conjunto como de procesos y de equipos automatizados, cada equipo tiene como un uso específico para automatizar algún tipo de proceso, de procedimiento, ¿sí? Entonces son reactivos, equipos, sistemas de calidad, microscopios, personal especializado, todo eso hay en un laboratorio. O sea, pero el señor que está sentado frente a un microscopio y está apuntando y se levanta y entrega eso, ¿me lo estoy imaginando o eso no es así? No, digamos que el microscopio es una de las partes muy importantes del laboratorio, ¿sí? Digamos, los patólogos si hacemos eso, los patólogos lo que hacemos es que revisamos nuevamente como la medicina pasada al microscopio, o sea, tenemos una memoria de imágenes que nos permiten hacer un diagnóstico en un tejido, ¿sí? Pero, digamos, antes de eso hay una secuencia de equipos, de procesos que llevan a que nosotros finalmente podamos hacer eso en patología. ¿Y tecnológicamente no? ¿Ya no se pone en algún sitio y se proyecta en un televisor enorme con más grado de detalle que el microscopio? ¿No hemos llegado ahí? Claro que sí, qué buena pregunta también. Ya, pues, a nivel mundial las imágenes en patología son lo último que hay. Se inventaron unos escáneres que es un escáner que no solo te da la imagen porque como eso es como una secuencia de imágenes en diferentes aumentos, el escáner lo que hace es que él mismo te escanea toda la imagen en profundidad y te va dando los diferentes aumentos. Creo que ese es también uno de los siguientes pasos que pronto vamos a dar acá en el país. Y, haciendole ya una pregunta de futurología, ¿dónde cree usted que va a estar la tecnología de los laboratorios en las próximas décadas? ¿Hacia dónde va el ser humano? ¿Hacia dónde va la ciencia en ese sentido? Bueno, cada vez buscan hacer procedimientos menos invasivos en los pacientes. Entonces, todo lo que sea muestra, sangre, que no tengan que operar a los pacientes y lo que usted me comenta, por ejemplo, el manejo de imágenes, para allá también va. Todo lo que es biología molecular muestra menos invasiva y manejo de imágenes para allá, por lo menos toda la parte de patología. Esta pregunta se la tuve que haber hecho al comienzo, pero ¿una biopsia sí es una intervención quirúrgica? Es un procedimiento, ¿sí? En donde, por ejemplo, biopsia de pulmón, la única forma como de llegar hasta allá es haciendo una punción trastorácica o una broncoscopia. Digamos que no entra al quirófano el paciente, pero sí necesita ciertas condiciones para ir a un procedimiento de eso. Bueno, porque eso se cortan varias capas de músculo, ¿no? Si se entra al pulmón o no. Si entran ellos, los radiólogos son los que hacen eso y son especialistas en buscar la mejor vía para llegar hasta la lesión de donde obtienen muestra para mandárnosla a nosotros. Yo creo que aquí ha sido fascinante conocer un mundo completamente desconocido. Diría que para la mayoría de quienes estamos escuchando, pues quienes estamos escuchándola a usted, ¿se nos queda alguna pregunta que cree que es relevante que conozcamos? No, yo creo que lo más importante de este tipo de enfermedades es que los pacientes sepan que existen grupos multidisciplinarios y grupos que están dispuestos a apoyarlos porque es un proceso muy difícil y muy duro. Y que detrás de eso hay gente muy especializada trabajando para que eso llegue a las mejores consecuencias de tratamiento. Bueno, doctora Valdíaz, muchas gracias por su tiempo. Espero verla aquí nuevamente muy pronto. Suerte y que tenga una feliz semana. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Y a ustedes, nuestra querida audiencia, gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio de Cuida tu Salud. Y recuerden, si tienen algún tema, escríbanos en nuestras redes, en Facebook, en Twitter y en Instagram con el numeral Cuida tu Salud Propuesta. Nos sugieren temas a tratar y nosotros aquí los abordaremos. Muchas gracias. Que tengan un feliz resto de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!